Música Lo prefiere a Botino para que corra en la punta derecha, que buena pelota Llega Botino en diagonal de derecha izquierda, llegó para darse vuelta y pegarle a Jiménez La hizo bárbara a Jiménez, le tocó ahora de Benítez para Mauro, le pegó, mirá que gol ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! No ves que ya no soy yo, que soy una sombra de aquel, que envenenaste y no sé por qué, me envenenaste El calletero para Mauro, acomoda a Mauro, el cuerpo está en el área, Mauro encaró con la marca de medida ¡Pegó, pegó la pelota en el paro! ¡Llegó Jiménez! ¡Gol! Así es donde el hombre que me escribo, la mujer, no tengo idea quién es El 30 de abril, si el torneo terminaría hoy, el clasificatorio, el 30 de abril en este estadio Brown y Talleres, la pelota que va en el centro de Jiménez Botino, que llega Mauro, que empuja ¡Gol! ¡Gol! Te doy lo que quieras y me sacas el veneno de una puta vez Envenenado, no puedo ni sentar Otro pabellón que se abre, otra escuela entre rejas, otra flor que no está Otro delincuente que miente, roba, gobierna y se va Otra tormenta en mi cabeza hace que no pueda parar de pensar Otra vez otro Boca River que termina las piñas arañando al final Otro entretenimiento para mi alma sin ganas, tendré que encontrar Otra gran duda se desnuda la noche que me encuentra al final Otra vez sin paz Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad Por la 9 de julio voy por el miedo de no verte nunca más Pasará un dos frente a mí, pasa la vida Se abre esta herida como avenida por subir Otro vaso de cerveza bien fría que se llena, se prueba, se vacía y se va Otras amenazas más fuertes que un vicio nos someterán Otro país irán dejando a estos sucios a la posteridad Y otros lo sufrirán Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad Por la 9 de julio voy por el miedo de no verte nunca más Pasará un dos frente a mí, pasa la vida Se abre esta herida como avenida por subir Otra gran duda se desnuda la noche que me encuentra al final Otra vez sin paz Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad Por la 9 de julio voy por el miedo de no verte nunca más Yo acabo de taco, bárbaro de Jiménez para Tebe, de Tebe para... Mauro cara a cara con el arquero, lo deja en el camino Mauro En cara llegó Jiménez, la va a tocar adelante Ahí está la pelota, gol de Brown, gol de Brown ¡Gol! 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 Que mete el pelotazo, viste las cosas que le dijo Siale al árbitro Botino gana con la cabeza, gana ahora en velocidad con la carrera Contra la marca de Ocaño, el piso de Santa Marina El rebote lo recibe Mauro, una gambeta cara a cara con el arquero, le pegó a Mauro ¡Gol! 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 ¿Cuánto hace que le decíamos al pibe que no sabe definir? ¿Dos días? ¿Un mes? Definición soberbia de Mauro Fernández, recibió un robot en la rueda del área Dejó uno en el camino en que el arquero le amagó con la cintura a la izquierda La tocó con derecha, solito y solo frente al arco empujó la pelota Utilidad para ganar de aire, Jovenal, tiene ductilidad para sacar la pelota jugando Ahí va corriendo Mauro, mirá que pelota le puso botino por derecha Mauro puede meter el centro, metió el centro ¡Gimene con la cabeza! ¡Gol! ¡Gol! Pelota para Fabio, la levantó por la derecha a la corrida de Mauro Va Krugel, le alcanzó al arquero obligado a jugar con las piernas La saca Fernández, se la va a robar Mauro, se la robó Mauro, se la robó Mauro Va solito para el arco, solito para el arco ¡Gol! 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 ¡Un blooper para Tinelli! ¡Fernández quiso salir jugando! ¡Mauro no da una sola bolsa por perdida! ¡La corrió Fernández, la despegó mucho del cuerpo! ¡La rapidez de Mauro para robarlo! ¡Una gambeta para dejarlo comiendo paz! ¡Y lo robó una pelota bárbara, la deja para Fernández! ¡Corre Mauro, va a entrar al área, corre Ocaño! ¡Este pelotazo para Jiménez! ¡Giménez! ¡Gol! 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 Gracias.